Vamos a presentar ahora, entramos con esta música a otra famosa también, que ha hecho alegrar, ha hecho generar misterio, ha hecho reflexionar también a chicos y grandes. Y nos hace reflexionar cada martes. Vamos a presentar a ella, que está del otro lado con nosotros, una vez más, nuestra bruja, Nora Romero. Muy buenos días, mis queridos astilados. ¿Pero cómo le va, Norita? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo dice que le va? Bien, te extrañamos, viste que con esto de la cuarentena ya no tenerte en el estudio y todo es otra cosa, ¿no? Sí, aparte llegar al estudio y encontrar esa bandejita con facturas y cositas también, que me las devoraban, las extraño. ¡Ah, eras vos! Se venía más temprano. Los martes desaparecían las facturas y como es que se llaman, las bolitas de fray de todo me las comía yo. ¿Eras la del tater? Y venía más temprano y se quedaba ahí atrás del vidrio. Sí, 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 yo vi un tater ahí un día con un montón de cosas y digo, ¿qué pasó acá? Se viene, Nora, decíamos. Mirá qué temprano, qué responsable. No, mentira, se venía de gustarla. Nora, está perfecta. Por las facturas, Diva. Sos nuestra reliquia, Nora. Ah, quería tocar el tema de hoy. Gracias, sí, me considero una reliquia con la edad que tengo ya. A ver, vamos a ser sinceros para entrar en el tema. Ayer me dijiste, vamos a hablar de las reliquias. ¿Qué? Te dije yo, no tengo la más idea. ¿Qué onda? Contanos por qué el tema de hoy y de qué se trata. Bueno, las reliquias, vos sabés que tenemos todos la costumbre esta de coleccionar cosas. Esto es ancestral. En la religión católica es una de las que más reliquias de santos o de personas santas es la que conserva para que la gente vuelque su fe en ella. Me explico. Pero no solo la religión católica. También los musulmanes tienen algunas reliquias, los budistas tienen unas reliquias. Pero bueno, mayormente las reliquias católicas son las más consideradas y las que la gente deposita su fe. Me explico. Y bueno, por ejemplo, tenemos, ¿cuál es? A ver, ¿qué piensan ustedes que es la reliquia más famosa de la religión católica? ¿La Biblia? No, el sudario de Turín. Ah. ¿Qué es eso? El sudario, claro. Soy fanático, soy católico, pero no fanático, dijo él. No fanático. Que son reliquias polémicas porque nunca dejaron analizar a los científicos si realmente pertenecen a quien dice que pertenece a esta reliquia o el tiempo que tiene. Nunca los dejan analizar. Entonces se conserva esa especie de misterio y la gente deposita su fe y sus creencias en ellos. Entonces este objeto se vuelve de alguna manera poderoso o sanador. Otra de las famosas reliquias que está muy en disputa, aunque ustedes no lo crean, en mi época era muy conocida, el santo prepucio. Hay en una iglesia en España que se atribuía que tenía el prepucio de Jesús. Mirá. Hace unos años, bueno, dijeron que lo habían robado, por ejemplo. Y también está la sangre de un santo que la sacan en su día y esa sangre que está seca dentro de una marmita, cuando la mueven un poco, en el día del santo, que se hace un ritual muy lindo y una misa muy linda, esa sangre se vuelve lípida. La gente vuelca muchísimo la fe en ellos. También tenemos, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, del Islam, una de sus grandes reliquias es la barba de Mahoma, por ejemplo. Ellos dicen tener restos de la barba de Mahoma. Y bueno, suelen exhibir en determinados días para aumentar la fe. También la religión hindú o hinduista dice que tienen un templo consagrado al diente de Buda. Y también en un diente especial sacan a que la gente vea y rece y ore sobre este diente. Aunque ustedes no lo crean, también en España hay una catedral que tardaron 600 años y construirlas para guardar los restos socios de los que fueron supuestamente los reyes magos. Que también la gente deposita mucha fe en ellos y bueno, va ahí. Y les reza estas reliquias. En la religión católica mayormente huesos, cuerpos momificados, son conservados y bueno, se erigen templos o iglesias muy grandes para que la gente vaya a rezar y a pedir sobre ellos. ¿Cuántas reliquias son, Nora? No, muchísimas, muchísimas. En la religión católica tenés muchísimas. Pero estás mencionando las principales. Gente que han canonizado y bueno, se han quedado con restos de la mano o partes del cuerpo, los ponen aislados y bueno, los exhiben para que la gente los pueda ver y creer en ellos. Nora, ¿para qué sirven las reliquias? Justamente esto, este tipo de reliquias, perdón, de reliquias religiosas sirven para que la gente active su fe sobre ellas. ¿Me explico? Es como una especie de magia que nosotros al verlas nos emocionamos, pedimos, oramos sobre esto para que se realicen nuestros deseos o nuestros pedidos de sanación, de dinero, de lo que sea. Para eso están las reliquias. Es decir, como que uno deposita la fe en un objeto para que ese nos cumplan nuestros deseos. ¿Sigue siendo como un refugio a esta altura o se ha perdido a través de los años, Norita? Yo creo que se ha perdido muchísimo porque la gente empezó a descubrir que, bueno, que tenemos un poder interior y que lo podemos despertar a través de nosotros mismos y no a través de un objeto. Qué tema, ¿eh? Que por eso la gente, vos tenés reliquias, ¿te aferrás? No, yo no. No, no, no. Desde el día que descubrí que el poder está en nosotros y tenemos que aprender a despertarlo, no, no, no. Y no tengo un objeto en especial o un rosario, una cruz o una imagen como para, bueno, para despertar mi fe o mi poder o el don o lo que sea. Sí, bueno, pero me imagino que debe haber mucha gente también católica, ¿no? En este caso, que se aferre a las reliquias en esta época de pandemia tan complicada que estamos viviendo. Y sí, la desesperación te lleva a aferrarte a cualquier cosa que active tu energía y esa energía te ayude, ¿me explico? Es como un medio, es como un método, es un nexo entre nuestro poder, entre el despertar de nuestro poder interior y ese objeto. Hasta se me ocurre crear alguna reliquia propia nuestra. Como un talismanes, ¿no? Es una cosa así. Un talismán, también se lo llaman talismanes. También hay reliquias malditas que lo hemos hablado en el programa pasado, me explico. Es aquello que está cargado de una energía y expuesto, lo cual sirve para el bien o para el mal. Es un nexo. Norita, interesante. Como siempre, investigado, estudiado y analizado en tu voz y en tu presencia en el día de la fecha aquí en Afilados. Te agradecemos muchísimo por la data, por la columna de cada martes, Norita. Gracias a ustedes, chicos. El martes que viene le voy a dar el gusto a Lore y vamos sí o sí a hablar de llamas gemelas. Llamas gemelas. El martes que viene. Otra cuestión. Porque la vez pasada, claro, fue de almas gemelas que no es lo mismo. Ah, exactamente. Pero bueno, después vino el caso de Annabelle y quisimos terminar cerrando el tema de reliquias. Entonces, bueno, lo postergamos. Buenísimo. Genial. Está bueno para separar también. Para no mezclar batata, aceite con esto y lo otro. Papa, batata. Ay, papa y reliquia. Todo al horno debe quedar riquísimo. Ay, Annabelle. Ay, reliquia y almas gemelas. Y ahí es Norita que va con el megáfono por las calles. Y ya va con el aceite de oliva mezclando. Norita, gracias por... Porque el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades mágicas también, ¿eh? Ah, vamos a hablar. Ahí va a empezar a entornos. Dale. Ahí está. Anda, vamos a hablar de ello. Vamos al super a comprar aceite de oliva. Ya fue. Un día vamos a hablar de ello. Gracias, Nora. Besote. Un besote para todos. Chau, chau. Ahí estamos. Bueno, ahí pasaba nuestra reliquia. Nora, la bruja, por afilados.